Saludos desde el Ministerio de Medio Ambiente. Las condiciones para este miércoles 30 de junio son las siguientes. Observamos la tormenta tropical Enrique en las costas mexicanas sin influenciar la región de Centroamérica. Mientras tanto, en el Atlántico, observamos dos sistemas con el 20% de formación a ciclón tropical. Para este día, la zona de convergencia estará muy baja en latitud y una onda tropical estará de salida, dejando remanentes de humedad suficientes para producir precipitaciones de moderadas a fuertes en Occidente, Centro y Zona Norte del país. Las temperaturas máximas, estas se comportarán para Occidente entre 29 a 33 grados Celsius, para la zona central entre 30 a 31 grados Celsius y para la zona oriental entre 30 a 34 grados Celsius. Mientras tanto, las mínimas se comportarán para la zona occidental del país entre 19 a 24 grados Celsius, para la zona central entre 20 a 21 grados Celsius y para la zona oriental del país entre 20 a 23 grados Celsius. Tómenlo en cuenta, estas serán las condiciones para este día.